Hola, soy Santiago Botas de gestión empresarial rentable y bueno, verás, seguramente reconocerás el perfil de la ciudad que está detrás mío. En este momento estoy en Brooklyn, a mis espaldas, frente a la cámara, está Manhattan. Estoy pasando unos días en Nueva York y quiero aprovechar para darte un consejo que es muy importante. Yo estoy hace 15 días viajando y mientras tanto me mantengo en comunicación con mis proveedores y es notable como con el tiempo uno va ganando confianza con los proveedores y eso permite que uno pueda, por ejemplo, encargar material o inclusive recibir material sin necesidad de hacer un pago previo o un adelanto. Entonces eso es muy importante y esa confianza debe construirse atrás del tiempo. Entonces el consejo de hoy es que construyas, después de haber seleccionado a tus proveedores, debes construir esa relación de confianza, de casi te diría una amistad y eso es muy importante para el desarrollo de los negocios. Sin más, te dejo con esta vista que es tan linda y nos vemos para más información dentro del sitio gestioneempresarialrentable.com. Gracias.